Desde la agencia Prensa Rural queremos extender un caluroso, fraternal, combativo saludo a los compañeros y compañeras de Barricada TV. Es una organización que hace comunicación alternativa para construir los lazos de unidad y de solidaridad que necesita Latinoamérica. Comunicando estamos haciendo la patria grande que requiere el continente. Al que nunca pueden atrapar.